desde Livorno, Paula Balancino. Ella es estudiante, con ella vamos a hablar un poquito qué está haciendo allá. Hola Paula, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Paula, algo a recordar también, porque estamos a preguntarle, estamos despertando a Paula, porque ¿qué hora es allá en este momento, Paula? La 1 y 38. 1 y 38, así que a los paraguayos que están allá les vamos a despertar a esta hora, porque es la hora que queremos hablar con ellos en vivo. Pero bueno, Paula, contanos un poquitito, ¿qué estás haciendo ahí en Livorno? Bueno, yo vine acá en el 2020 para enseñar en realidad inglés y español en un programa que se llama AuPair, y ver de paso ya que estaban las universidades que habían. Después me agarró la pandemia, entonces nada, comencé a ver universidades mientras estaba haciendo la cuarentena, y me tenía que ir a Torino a estudiar, pero como estaba enseñando acá los idiomas, entonces preferí quedarme en Livorno y estudiar en Pisa, que está a 15 minutos. Bueno, Paula, contanos, ¿cómo fue para irte a Italia? O sea, me voy a enseñar y me voy a Italia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fuiste por una beca? ¿Cómo hiciste? Bueno, yo estaba estudiando psicología en la UCA de Paraguay, y llegó un momento que, como nosotros éramos el primer curso de mañana, entonces los profesores no se iban o habían problemas de horario, y yo la verdad me estaba cansando un poco de eso, y tenía una amiga de Estados Unidos que estaba en Roma, entonces le pregunté a ella qué estaba haciendo en Italia, y me comentó de este programa que se llama AuPair, que no es ninguna beca, no es nada que vos tenés que pagar, digamos. Es un sitio que vos te candidatás, y las familias interesadas en una niñera o en una profesora te contactan. Entonces yo me creé un perfil, cargué todos mis datos, y mientras estaba en clase me contactó una familia que fue con la que estoy hasta ahora. O sea, ¿y esa enseñanza que vos haces, Paula, ¿lo haces con los niños allí de esa familia o cómo es? Sí, estoy hasta ahora con esta familia, tengo una nena de 15 años a la que le enseño todos los días una hora de 7 a 8 inglés, y a veces español, y después, claro, tengo otros alumnos, digamos, siempre en la ciudad a los que enseño particular, siempre inglés y español. ¿Y vos vivís con esa familia y ellos te dan, digamos, por lo que le enseñás a su hija o su hijo, después ya tenés libertad también de moverte vos en forma particular? Sí, yo digamos que vivo con ellos, entonces no pago alquiler, no pago comida, vendría a ser como un intercambio, pero además me pagan por enseñar. Obviamente no es un sueldo, es un importe mínimo, pero algo es algo, y enseñando gano también, o sea, tengo otras fuentes de ingresos. Paula, ¿te alcanza lo que estás ganando actualmente para continuar estudiando? ¿Seguís la carrera de psicología, que de hecho seguías acá en Paraguay, o cambiaste de carrera? Cambié de carrera. Cambié a economía, estoy estudiando economía a Zendale, y no, o sea, me ayudan mis papás a estudiar, porque si no es imposible, Europa es bastante caro, y gracias a mis papás estoy estudiando acá. Y esa familia que te sostiene, por así decir, allí, que te da un techo, ¿también ellos te dan comida, es decir, otras facilidades? Sí, yo tengo el almuerzo y la cena con ellos, pero no es como una familia extraña, o sea, la nena fue a Paraguay conmigo en diciembre, tenemos una muy buena relación, ahora mis papás vienen a visitarle a mi familia de Italia, o sea, la relación es muy linda, vendría a ser como un intercambio al fin y al cabo, y ella es como una hermana chiquita para mí. Paula, ¿con tu caso se destaca la importancia de aprender idiomas, que no sea solamente el español? Porque normalmente el paraguayo elige ir a España, elige ir a Argentina, por el tema del problema del idioma en sí. En tu caso, por ejemplo, ¿a los cuántos años aprendiste a hablar en italiano, y también en inglés, que finalmente esto te abrió las puertas de llegar hasta Italia? Sí, italiano en realidad aprendí bien y fluido acá en Italia, pero como mi papá habla italiano, él me hablaba mucho cuando era chiquita, entonces digamos que tenía una base, pero aprender, aprender, aprendí acá cuando comencé a vivir y comencé a estudiar en italiano, justamente elegí hacer mi carrera en italiano y no en inglés para aprender otro idioma. Diendo en cuenta, tu apellido, vos tenés descendencia italiana, ¿verdad? O sea, no tenés problema con la documentación, ya tenés doble nacionalidad, ¿Paola? Sí, sí, mi papá es argentino, y tenemos parientes que fueron italianos, entonces, por este lado, por suerte, no tengo problemas porque sé que es un poco pesado hacer toda la parte de los trámites para venir a estudiar acá. Claro, ¿y tu vuelta va a ser a Paraguay en poco tiempo o te quedas ya en Italia? ¿Cuál es el proyecto? No sé, por ahora estoy haciendo una cosa que se llama la laurea trienale, que vendría a ser la carrera de grado, que en vez de ser cinco años, son tres años, y después me queda la laurea magistrale, que son los últimos dos años de especialización, que vendría a ser tipo un máster, entonces, estoy en el segundo año de carrera, me queda uno, y después dos más de la magistrale. Paula, vos estás, sabemos que sos nadadora, ¿estás practicando también ahí ese deporte? No, no tuve que dejar acá, la universidad es bastante pesada, no tengo el tiempo, no tengo el tiempo físicamente, además con los días que tengo que ir a Pisa, me consume todo, todo el día. Paula, ¿hay muchos paraguayos también en la universidad, en la cual estás estudiando, socializás con muchos paraguayos allí en ese sector de Italia? A ver, muchos no, pero tengo una amiga, que estudia ingeniería en Pisa, que es paraguaya, es de Asunción, y súper bien, después conozco otra, que también está en la universidad de Pisa, pero está haciendo la magistrale, o sea, el máster, que llegó hace un par de meses, y después conozco algunas que están estudiando, pero en otras regiones. Una preguntita, porque mucho ahora empiezan las consultas con el tema de cómo hiciste para irte, ¿verdad? Entonces, es fácil eso, o sea, pregunto, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿cómo hace para escribirse? Me postulé, no, ella con todo eso, ¿verdad? Me postulé, llené, creé un perfil, ¿verdad? Y ahí es para ir a enseñar, o cuidar, y eso, y mientras estaba en clase, ya me respondieron, dice, entonces, parece mucha gente como que es una alternativa, por ese sistema, hay muchos paraguayos que viajaron al exterior, ¿eh, Paula? Yo le ayudé a muchas amigas, es más fácil para las chicas, porque normalmente las familias buscan una niñera, o es más fácil, creo, para las chicas conseguir esto, le ayudé a muchas chicas a venir, a muchas amigas mías, no todas tuvieron buenas experiencias, porque no sabes qué familia te va a tocar al fin y al cabo, si es que te van a explotar, no te van a explotar, si es que te van a pagar bien o no, todo depende mucho, depende de la educación de la familia, de los valores que tengan, yo tuve mucha suerte, sé que fue un caso raro, porque mi amiga que está estudiando en Pisa tuvo experiencias no tan lindas, pero de que se consigue, se consigue, yo no sé cómo hice para conseguir tan fácil, mis amigas estuvieron más tiempo detrás de la página, pero sí, o sea, vos te tenés que pagar tu pasaje, y ellos te pagan la comida, un sueldo, que varía dependiendo de las horas que trabajes, de la gente a la que cuides, pero si es que por ejemplo cuidas tres niños pequeños, te podrían llegar a pagar, no sé, hasta 400 euros en Italia, depende también del país al que vayas. Bueno, muchísimas gracias Paula, realmente contar esta historia de jóvenes estudiantes, esa es la idea justamente, de encontrar a tanta gente, tantos paraguayos y paraguayas que están distribuidas en el mundo, que están haciendo algo, y que también se están esforzando, un abrazo grande para vos Paula. Muchísimas gracias. Gracias, gracias también.